Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. Lourdes, ¿vienes un momento, por favor? Dígame, señor Mario. Magdalena. Hola, mi amor. Bien, muy bien. Te llamaba para recordarte que hoy es viernes, así que me voy a ir a jugar pool con mis amigos en el club. ¿Tú qué vas a hacer? Perfecto. Sí, claro, claro, no me esperes a cenar. Bueno, adiós. Chao, un beso. Necesito que me hagas un favor. Sí, señor. Quiero que me hagas una lista de las personas que todavía nos deben dinero por el asunto de las pólizas. Claro, con mucho gusto, señor. Gracias. Lourdes. Señor. Cuando estemos juntos, sin clientes, ¿me puedes tutear? ¿Hay confianza? Claro que sí, Mario. Permiso. Sí. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Señora Magdalena, ¿ya me puedo ir? Y es que todavía estás aquí. Ándale, muchacha. ¿No sabes qué día es hoy? Viernes. Chao. Gracias, señora Magdalena. Hasta luego. Hola. Adivina qué día es hoy. Viernes. Sí, mi amor. Te espero esta noche. Dani. Ay, Daniela, ya no estudiamos más. Pues será mejor que sigas, porque el examen es el lunes. Sí, pero hoy es viernes, día de diversión. Hello. Ay, hello. Muchachas, esta noche nos vamos de fiesta a un antro. Les voy a llevar a un sitio donde presentan shows de travestis. ¿Se imagina? Puedo morir, me encanta. Yo tengo que estudiar. El examen es el lunes. Daniela, no te puedes negar. Hoy es viernes. Viernes. Soy Susana González y les doy la bienvenida a Decisiones de Mujeres, donde ustedes son los verdaderos protagonistas. Viernes por la noche, momento para la diversión, pero también momento para dar rienda suelta a gustos y pasiones. Esta es la historia de Mario y Magdalena, para quienes un viernes como cualquier otro se convirtió en un verdadero infierno. Acompáñame a ver Decisiones de Mujeres, historias tan reales como tus propias decisiones. Lourdes, ¿vienes un momento, por favor? Sí, dime, Mario. Hoy es viernes. Así que voy a dejar el celular aquí en la oficina. Si mi esposa llama, tú le dices... ¿Qué te fuiste al club con los compañeros de trabajo a jugar pul? Eres un ángel. Ay, tú un diablito. Pero que te diviertas. Gracias. Permiso. Este viernes promete Dani, pero ya nos habías prometido que ibas a ir Carla, lo que pasa es que a mí esos lugares gay no me gustan Ay, no seas tan aburrida Vamos, vamos Además esos lugares son normales Va todo tipo de gente Mira, incluso yo conozco travestis que no son gays Simplemente les gusta disfrazarse de mujer Ahora cuéntame una de vaqueros Anda, vamos Está bien, pero con una condición Lo que tú quieras, lo que tú digas Ya, nos regresamos temprano Está bien, es más, yo te prometo que no vamos a estar aquí antes de las 3 de la mañana Vamos, vamos Vamos Ladies and gentlemen Good evening, señora y señores Buenas tardes Un fuerte aplauso porque hoy vamos a elegir a la reina de la noche Y hoy tenemos la primera participante que nos acompaña Ella es la más tropical La más candela La más hermosa Ella es ¡CANDELA! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso es un hombre? Sí, mío, es increíble Esa cara Me parece conocida ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Vamos a nombrar a la reina de la noche La ganadora de hoy es... ¡Marilín! Esa cara yo la conozco Voy al baño ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Marilín, estuviste fabulosa! ¡Hermosa! ¡Marilín, tienes un fan que te quiere conocer! Por favor, sigue Los dejo Buenas noches ¿Papá? Tú... ¿Tú qué haces aquí? No ¿Qué haces tú aquí, papá? Y así Por favor No te apresures No es... No es lo que... Lo que tú piensas Por Dios, déjame... Déjame explicarte No te me acerques ¿Mamá sabe esto? No No Y por Dios, por Dios Te lo ruego, hija Ella no lo puede saber No me llames hija Déjame, déjame... Déjame explicarte Déjame... Déjame explicar No tiene que explicarme Lo que es obvio, señor No debo decirle señora Perdón Marilín, ¿estás lista para tu próximo show? Se me olvidaba felicitarla Realmente usted... Es... La reina de la noche ¡Damiera! ¡Damiera! ¡Un momento! Mario, Mario, Mario Por Dios, tú no puedes salir así Tú te debes a tu público ¿Qué pasa? ¿Quién es esa muchacha? Necesito un trago Dios mío, yo necesito un trago Todo lo que te gusta Todo por Galavision ¿Cómo se nota que tu marido no te hace estas cosas? Ay, Ricardo Ni estas Ni otras La verdad es que hace mucho tiempo que él y yo nacemos el amor Pero yo no entiendo una cosa, Magda ¿Por qué entonces siguen ustedes dos casados? Por costumbre No sé Es una historia larga Pero te la puedo resumir en pocas palabras Mi marido y yo nos conocemos desde que éramos unos niños Yo era su única amiga Él siempre fue muy solitario Cuando creció, su padre lo mandó a una academia militar Y cuando regresó Los suyos y los míos habían organizado el compromiso Fue un matrimonio de conveniencia Ni yo estaba enamorada de él Ni él estaba enamorado de mí Digamos que fue una especie de acuerdo familiar Pero Yo pensé que esas cosas ya no se hacían Nuestras familias son muy puritanas Chapadas a la antigua Para mi madre lo único importante Era un buen matrimonio No tenía ninguna importancia Si yo estaba enamorada o no Sí Pero tú de puritana no heredaste ningún pedo Tonto Daniela, por favor Dime qué pasó ¿Por qué saliste así del club? No lo entenderías Es que Yo misma no puedo No quiero entender Daniela, por favor Yo sé que algo grave te tuvo que haber pasado Porque te fuiste para el baño Y cuando regresaste parecías una loca Tienes toda la razón Me voy a volver loca Es que cualquiera en mi lugar Es que cualquiera en mi lugar se volvería loco Daniela, yo voy a llamar a tus papás Tú no estás bien No estoy bien Estoy muy mal ¿Cómo te sentirías si una persona a la que quieres mucho Un hombre serio Honorable Un ejemplo de familia De repente descubres que es un Un Travesti Una loca de peluca y tacón alto Un Gay Yo Yo no le veo nada de malo Daniela, las preferencias sexuales No tienen nada que ver con que una persona sea Decente O sea Seria Además No es delito ser gay Daniela Hay muchos Homosexuales Que son Grandes profesionales Que son médicos Que son arquitectos Como hay muchos heterosexuales también Que son unos delincuentes Pero es Diferente Carla Tú no entiendes Daniela Por favor Dime ¿A quién viste en ese show? ¿Qué pasó? No te lo puedo decir Pero hay alguien Que sí Tiene que saberlo Yo voy contigo No Esto es algo Que tengo que hacer sola Estoy acabado Terminé con mi vida Con mi familia Con mi hogar No, 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 no digas eso Tú le tienes que explicar a tu hija Que esto es Que, 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 que esto es un hobby ¿Explicar? ¿Explicar qué? Ni yo mismo entiendo Qué es lo que hago Yo sí, amigo Yo sí lo entiendo Tú naciste Para el espectáculo Por los hijos Yo soy un pobre infeliz Que los viernes en la noche Se viste de mujer Para hacer un show De travesti No te equivocas Tú eres Un gran artista ¿De veras? Sí Cuando mi esposa se entere Me va a matar ¿Estás segura Que tu marido no viene? Segurísima Si todos los viernes Se queda en la oficina Seguramente conversando Babosadas con los amigos Babosadas de hombres Te voy a enseñar Lo que son las cosas de hombres ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Mamá? Hija Espera Dani Tenemos que hablar Tú y yo No tenemos Nada de qué hablar Te odio Escúchame Por favor Tú también Eres una inmoral Llevo 20 años Llevo 20 años 20 años Viviendo una vida Que yo no quería vivir Lo único que realmente Ha valido la pena De estos 20 años Ha sido mi hija Daniela ¿Y tu esposa? ¿Tu esposa qué? Es Es una buena mujer Yo la quiero mucho La quiero Como se puede querer A una amiga A una hermana Vámonos Mario podría llegar De un momento a otro Sí, ya me voy No te preocupes Pero tú ¿A dónde vas a esta hora? Hablar con mi hija Te llamo mañana ¿Sí? ¿Te parece prudente Hablar con ella ahora? Mira, no sé si sea prudente o no Pero yo tengo que hablar con ella A toda costa Antes de que ella le cuente a Mario Lo que vio Mario no podría soportarlo Yo creo que es mejor Esperar hasta mañana A que ella esté más calmada No puedo esperar Ni un minuto más, Ricardo Mi hija es una niña sensible Moderna e inteligente Yo sé que ella me va a entender Cuando hable con ella Bueno, si tú lo dices Y así, así fue mi vida Que era algo rutinario Hasta que un día estoy sentado en mi oficina Leyendo el periódico y me encuentro Un aviso que dice Gran show de travestis Fui a ver el show Me presenté Y empecé Empecé a ensayar los bailes Empecé a A maquillarme A A vivir A tener una vida Que realmente me gustaba Toda la semana Pensaba en el momento En que iba a llegar Mi viernes ¿Y ahora esto? Mario ¿Te quieres Quedar a dormir Esta noche En mi casa? Tengo que ir a hablar Con mi hija Sí Sí ¿Te ayudo? No, no, no Yo pago la cuenta ¿Qué haces levantada? Esperándote Me dejaste muy preocupada Daniela ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Carla Por favor No me preguntes Nada Dani Dani Mira, yo soy tu amiga A lo mejor te puedo ayudar ¿Por qué no me dices Qué fue lo que pasó? ¿A quién viste en ese lugar? ¿A quién viste en ese show? ¿En cuál de los dos shows? Porque acabo de ver otro ¿Otro show? Dani Dani ¿No será que Que te sientes mal? ¿No será que tienes fiebre? Déjame Déjenme Todos en paz No quiero saber de nada Ni de nadie Ni de mi mamá Ni de mi papá ¡Ya! ¡Basta! Dios mío Tengo que hablar con Daniela Antes de que ella hable con su mamá Dios mío Espero que Dani No haya hablado con su papá ¿Tú? ¿Tú? ¿Ustedes? Pasaba por acá Yo también Tú no estabas en la casa ¿Y tú no estabas con los amigos? Sí, claro Pero después de jugar Pool Con ellos Pasaba por aquí Y decidí Visitar a mi hija ¿Y tú? Yo también Yo estaba aburridísima Yo estaba aburridísima en la casa Sola Íngrima Y entonces Pues decidí hacerle una visita a Danielita Qué cariñosos Qué padres tan preocupados En vez de estar aquí hablando babosadas Lo que deben hacer es arreglar los problemas que tienen Que son muchos Ustedes dos Esconden algo horrible Asqueroso Espantoso Así que es hora De que se digan las verdades Y enfrenten sus demonios Sodoma Hijo morra ¿Tú tienes algo que decirme? ¿Tú tienes algo que decirme? No Vamos a la casa Bueno Oye ¿Qué habrá querido decir Danielita Con eso de Sodoma y Gomorra? No sé Ella Es muy intelectual ¿Qué habrá querido decir Danielita 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 ¿Sí? Es para ti. Gracias. ¿Bueno? Hola, soy yo, Sandra. Ah, ¿sí? Sí, ¿cómo estás? Discúlpame por llamarte tan temprano, pero es que me dejaste preocupado. ¿Puedes hablar? No, no, el lunes yo hablo con la señora. Sí, sí, ella tiene un retraso en el pago de la póliza. Entiendo. No dejes de llamarme, de verdad estoy muy preocupado. Sí, claro. Claro, lo voy a hacer. Bueno, adiós. Era Gustavo, un corredor de seguros de la empresa. Bueno. Sí, es momento. Es para ti. Gracias. ¿Sí? Hola, mi amor, soy yo. Ah, don Bartolo. ¿Cómo está? ¿Bartolo? Bueno, anoche no pude dormir pensando en ti. ¿Cómo te fue con lo de tu hija? Sí, sí, el lunes. ¿Por qué no viene el lunes a arreglarme el jardín? Bueno, ya sé que no puedes hablar conmigo, pero por favor avísame cuándo nos podemos ver, aunque sea un momento. El lunes al mediodía. Gracias. Era don Bartolo. El jardinero. ¡Ay, maldición! ¡Ay, maldición! ¿Por qué vinieron tus papás anoche? ¿Cómo te sentirías si una persona a la que quieres mucho, una mujer seria, honorable, un ejemplo de familia, de repente descubres que es una, una adúltera? Daniela, ¿tú estás loca? ¿Qué te pasa? Ayer me preguntaste exactamente lo mismo. Con un travesti, ahora es una adúltera. Daniela, me estás preocupando. ¿Por qué no me cuentas qué te pasa? Que en una sola noche descubrí que mi padre es un travesti y mi madre una adúltera. Te he dicho mil veces que no me llames al teléfono de la casa. Es que tenías apagado el celular y estaba preocupado por ti. Ricardo, no sé qué hacer. Tengo que hablar con Mario. Si no lo hago yo, mi hija le va a contar todo. Yo creo que ya es hora de que le digas la verdad, Magda, y arregles tu vida. Tú sabes que puedes contar conmigo. Yo te amo. Sí, lo sé. Tienes razón. Tengo que hablar con Mario. Hablar conmigo. ¿De qué? El momento de la verdad había llegado. Mario y Magdalena tenían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones y encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Ni siquiera el tener una hija a la que adoran es suficiente para darle la tranquilidad que desean. ¿Tú qué crees que deben hacer ahora? ¿Mario y Magdalena deben ser francos y confesarse sus mutuos deslices? ¿O por el contrario deben callar para preservar la unión familiar y el matrimonio? Al final de cuentas, cualquiera de las dos decisiones los cambiará por completo junto con la vida de su hija. ¿Tú qué decisión tomarías? Los invito a ver el final de esta historia y que nos visiten en www.decisionesdemujeres.tv Magdalena, ¿qué es lo que tienes que decirme? Mira, yo quiero ser sincero. Yo también tengo algo que decirte a ti. El problema es que no sé cómo hacerlo. A mí me pasa lo mismo. Soy travesti. ¿Qué es mi amante? ¿Qué? ¿Cómo? Veinte años de mi vida viviendo con una ninfomana María Magdalena. A propósito, ¿qué nombre tan apropiado te puso tu madre? A mucha honra. Yo por lo menos tengo un hombre que me da lo que necesito. Yo también. ¿También tienes un hombre? No seas imbécil. Yo también a mucha honra soy travesti. ¡Vete de esta casa! Sí, me voy. Me voy porque se me da la gana, porque esta casa también es mía. ¡Demasiado! Piruja. Esa es mi familia. ¿Cómo te parece? Sodoma y Gomorra. Hasta tú, que eres tan liberal, te has quedado muda. No, 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 no. Es que me tomaste por sorpresa. Pero nada que ver. Mira, Daniela. Tú no puedes ver la vida en blanco y negro. No hay personas totalmente buenas. Ni totalmente malas. Los seres humanos somos muy complejos. No somos perfectos. Todo esto me duele mucho. Date cuenta. Son mis padres. Toda la vida los vi juntos. Pensé que se amaban. Lo que te puedo decir es que todavía son jóvenes y pueden encontrar la felicidad donde esté. Tú tienes que entenderlos y tienes que ayudarlos porque para ellos no es fácil. Piensa en eso, Dani. Además, piensa que el hecho de que ellos se separen no quiere decir que te vayan a dejar sola ni que te vayan a dejar de querer. Querido diario, ya han pasado cinco años desde que mis padres se divorciaron. ¿Cómo ha llovido desde entonces? Mami y Ricardo viven juntos. Él se quiere casar, pero mami dice que los papeles no significan nada y que ella prefiere sentirse libre. Aunque no se separan ni un minuto, se ve que se quieren mucho. Papá descubrió en los escenarios su verdadera vocación. Dejó la compañía de seguros y ahora es la estrella absoluta de un show que dirige Sam. Ese hombre es un amor y se ve que adora a mi papá. Pero la oveja negra de mi familia resulté ser yo. Porque con una familia tan loca yo resulté ser normal. Me casé con un hombre normal. Tengo una hija hermosísima a la que le puse Mario. Como el personaje que hizo famoso a mi papá. Tenemos nuestra casita con jardín, barbecue, niñera y perro incluido. Y es que la vida está llena de sorpresas. Eso sí, aprendí una cosa muy importante de mi amiga Carla. El secreto de la felicidad está en la tolerancia y en tratar de ser uno mismo sin importar lo que piensen los demás. Si todos actuáramos así, este mundo sería mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!